Parceros, con los muy buenos días, nos encontramos en este momento por acá a la orilla de este hermoso río. Vamos el día de hoy a compartir, a buscar unas cuantas abaleticas, de pronto alguna mojarrita, a ver cómo nos va el día de hoy. Estamos por acá en compañía de los parceros Dairo y Carlos del Combo Espacio de Pesca. Vamos entonces a buscar unos buenos animalitos, a ver cómo nos va, estamos por acá ya armando los equipitos, para ver entonces qué podemos darle el día de hoy. Listo. Sí, muchachos, vea, primer lancecito aquí del parcero Carlos y ya tenemos una zabalética. ¿Cómo la van viendo, pues? Ajá, así es que es. Se fue, traje, te he clavado. Listo, vamos a seguir para acá con la aventura, a ver qué tal. Me metió todos los canales, muy, muy buenos. Vamos a ver qué, el compa. Ay, qué belleza mojarra, marica. Eh, qué mojarra, güeyón. Ay, mirazo. Qué mojarra esto. Eso, cara. Ay, papá. muchachos, que puta bobarra, que preciosura, que ave maria mira las pinzitas, si claro que si coco mira esta grande mira que rumbo de basura, uy carlos parce que chimo, están tirando esas cucharitas aquí sigo grabando vea, el compañero carlos, ah no la medimos pero bueno yo digo que tiene por 35, ese punto esta muy grande, 35, si 35, 37 algo asi, va a liberar esa hermosura, mucho rato buscandola en este rio casi no me saco una bolita mojarna, que belleza que se vaya, ahi se juega, ahi vienen por aqui por los pies mios, uff que bala carlitos, muchachos espacio de pesca, competi, comparti y competi, ahi fue pucha y me esta olvidando y vea pues parceros, seguimos por aca entonces con la pesquita, compartiendo con los parceritos ahi vamos vealos, en busca de una nueva aventura, en medio de este bello rio, compañera de bonitos paisajes, hasta ahora llevamos una sabaletica y una mojarita, vamos a ver como nos sigue yendo el resto del día, todo bien ahi 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 ¡Suscríbete! ¡Ey compas! ¡Eso es el morrudo! ¡Ey muchachos! ¡Vean! ¡Qué chamba de morrudo que acabamos de sacar por acá! Con los parceros de Espacio de Pesca. ¡Qué belleza de animal! ¡No es el morrudo, no yo! ¡Listo! ¡Vean! ¡Ave María! Muchas gracias al parcero Nacho de Pesca. Que me recomendó. Este es un excelente lugar. ¡Vean! ¡Brutal, brutal este sitio muchachos! ¡No es que! ¡Mi primer morrudo! No lo saqué ayer en represa muchachos. Y lo he buscado como un hijo de puta ideal. ¡Vean! ¡Ave María! ¡Vean! ¡La foto! Vamos a proceder a liberar esta hermosura porque más compañeros como nosotros quizás en algún momento vuelvan. Y somos conscientes de cuidar estas hermosas especies de la verdad. Todos estamos acá llenos de alegría con esta bella captura. ¡Listo! Felicitaciones, mi hermano. Descanse, mi rey. Muchas gracias por la felicidad que me acaba de dar. Déjeme tenerlo. ¡Uy! ¡Felicitaciones, mi hermanazo! Hey muchachos, vean, por aquí en medio del río tenemos una captura más del parcero Carlos. Veanla. Chimbita de animal que esta al lado de esa mojarrita, vean. Vean, vean. ¡Y a veces sirvamos! Vean. Vean. Disfrutando por acá con los parceros. ¡Vean! Vea, vean. Toma la foto, toma la foto. Voy, voy, voy. Está bueno. Ahí la vas a pasarlo. Estoy empezando la pesca apenas. Es fácil pesca. Compartir sin competir señores. ¡Epa! Que fue. Está precioso. No, parceros, continuamos en este momento con nuestra aventura de pesca, ya van cuatro capturitas y seguimos avanzando muchachos río arriba, a ver hasta dónde llegamos, abraza el parcero Carlos, veanlo, sacando pedazos de tela, el Dairo veanlo, ahí vamos, listo, vean que belleza de paisaje los que nos rodean y nos acompañan a nosotros muy bien. Muchachos, esto es lo maravilloso de la pesca, vean, venir a disfrutar y compartir con los parceros de estos lugares. Vean, esta gente está ilegal por acá, metiendo a potreros, hombres de finca, vean, acá vamos a hacer ahí, vean, pues maría. ¡Ah, está linda! ¡Ah, se tira el grip! Veanla. ¡Qué mojarra tan linda, güeyón! ¡Qué mojarra tan linda, güeyón! ¡Qué mojarra tan linda, güeyón, voltea para acá! ¡Ah, son ricas tan pero bonitas, vean, vean, vean aquí al lado, el señor. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué bebe! Muchachos, vean, una capturita más acá del parcero Cárdenas. ¡Miren, qué belleza de animal! ¡Uff! ¡Vamos a ahorritar más! ¡Va a liderar como siempre! ¡Es fácil pesca, compartir, sin competir! ¡Muchachos, qué nota, güeyón! ¡Ah, qué impresionante! ¡Qué lo vieron! ¡Qué, güey! ¡Sí, muchachos, vean! Una sabaleta, bien chiquitica. Está bien bonita. Unos colores muy hermosos. Vamos a proceder a liberarla para que continúe disfrutando de su vida. ¡Listo! Se fue. Bien bonita. ¡Listo! Los parceros. Vean. ¿Quién dijo que pescar era fácil? Vean, veanlo, veanlo. ¿Quién dijo que pescar era fácil? Vean. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, María! ¡Ey, pero qué chingos de pesca se hemos dado hoy por acá! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! Se fue, se fue. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue, co! ¡No! ¡Ese fue! ¡Y se va a ir de verdad! ¡Ah! ¡Se va a ir de verdad! ¡Tenemos mojarrita! del parcero Dairo aquí estamos marchadito vea la boca está prendiendo las motos para irnos, vea, se despaleó Dairo, ¿cómo lo ven? muchachos, mojarrita por acá con los compañeros Sebastián y Carlos ellos ya han sacado una muy grande yo me acabé de sacar esta ya para irnos vamos a liberarla cuando está la que tienen ¿quieren los compañeros que están ahí? ¡buena muchachos! ¡buena muchachos! ¡buena muchachos! ¡oh bien! ¡buena muchachos! ¡buena muchachos! ¡buena muchachos! Gracias por ver el video.